El diputado Marcucci se está debatiendo en este momento en comisiones cómo tratar y cómo solucionar el problema de las barras bravas. Hay un proyecto que es de su autoría, nos gustaría que nos cuente a qué apunta. Bueno, el proyecto es del año pasado, con lo cual demuestra que el problema de las barras bravas no lo hemos resuelto y cada tanto, lamentablemente, volvemos con estos temas. Yo creo que hay que tomar una decisión de fondo, que es erradicar la barra brava de las canchas de fútbol y esto se da de dos maneras. Por un lado, en el proyecto nosotros planteamos la necesidad de generar la exclusión de los barras bravas, es decir, reforzar lo que hoy es el programa de tribuna segura del Ministerio de Seguridad, generando un acuerdo con los clubes para que el derecho de admisión esté en cabeza del Ministerio de Seguridad. Generar un ámbito con la participación de distintos estamentos, pero también con aquellos que están hoy en el fútbol. Si bien algunos son parte del problema, creemos que hay que incluirlos para que se tomen las decisiones de fondo. Y esta idea es, digamos, simplemente, aunque me parezca muy elemental, es generar los antecedentes, filmarlos, tener todas las dotaciones tecnológicas, por un lado, para poder identificar a aquellos que hacen desmanes en los espectáculos deportivos, tanto dentro de la cancha como afuera. Y por otra parte, obviamente, mediante estas herramientas tecnológicas, evitar que ingresen a las canchas. Por eso, esta idea es poner en manos de un consejo similar a lo que está funcionando en Provincia de Buenos Aires con el Aprevide, la posibilidad de excluir a los hinchas bravas, a la barra brava, de las canchas de fútbol. Y, por supuesto, también darles las facultades para que se puedan suspender canchas, para que se puedan clausurar, para que se puedan prohibir determinados espectáculos que se den, de determinadas formas, de determinados lugares. Bueno, para que haya una mayor intervención del Estado y para que, en lugar de ver esa imagen de los hinchas de Olboi corriendo a la policía, volvamos los argentinos a que el Estado esté presente y nosotros, el Estado, la seguridad, las leyes impongan sobre los violentos y los que tienen negocios con el Fútbol. ¿Es posible que el tratamiento que va a darse hoy en comisiones pueda llegar a resolver el tema en sí, al menos como discusión dentro del ámbito legislativo y mañana en una sesión pueda ser aprobado? Ojalá, ojalá que todos pongamos ese granito de arena para dar una herramienta y crear esa herramienta que permita que el Estado pueda combatir y sacar a las barras bravas y que vuelva la familia a las canchas de fútbol y que también, bueno, eso forma otro aspecto que no es que el proyecto no lo contenía, sí del Poder Ejecutivo, de endurecer las penas que muchas hoy son contravenciones, pasarlas a que sean delitos. Yo creo que también sirve y contribuye a esta decisión que ojalá, en lugar de seguir retrocediendo, los argentinos podamos volver en paz a las canchas de fútbol.